En este video vas a conocer la mejor página web para descargar iconos de gran calidad, libres de derechos de autor, o sea, gratis, y en un formato que yo llamo la calidad infinita, para que los puedas utilizar en cualquiera de tus geniales diseños. Primero quiero que te dirijas a esta página que se llama iconfinder.com En esta página vas a encontrar stickers, ilustraciones 3D, ilustraciones normales, y lo más importante, y por lo que venimos aquí, los iconos. Y para empezar a buscar, quiero que te vayas al menú de acá que dice Icons, le das click. Aquí en este buscador vas a escribir la palabra email. Te aseguras que el tipo de búsqueda sea iconos y le das Enter o a este botón para buscar. Aquí dice que nos ha encontrado iconos que coinciden con la palabra email, y la cantidad son 56.740 resultados. Pero la realidad es que no todos esos iconos son gratis. Para encontrar los que de verdad son gratuitos, tenemos que filtrarlos primero. Para ello quiero que te vengas aquí a la izquierda, y donde dice All Prices, Free y Premium, quiero que marques la opción que dice Free. Con esto ya nos va a filtrar todos los que son gratis. Ahora dice 1517 gratuitos. Otra cosa que puedes filtrar acá es el estilo de los iconos. Por ejemplo, yo quiero que marques la opción que dice Outline. O sea, yo quiero que se vean como este, que solo son trazados. Le das click acá, y mira como ahora el resultado es 481. Y para asegurarte que de verdad estás descargando iconos libres de derecho de autor que puedes utilizar en tus proyectos comerciales sin ningún miedo. Te vas acá y eliges la opción que dice No Link Back. Vas a ver que ahora dice que hay 79 resultados. Y así de fácil, ya tenemos 79 iconos que son de mi tipo favorito. Del tipo de tómelo y cállese. O sea, totalmente gratis. Ahora, para descargar iconos es súper fácil. Mira, simplemente le vas a dar a click a cualquiera de estos, que ya lo filtramos previamente. Vas a ver que aquí dice que es un Free Icon. Y aquí abajo vas a ver que te da diferentes archivos que puedes descargar. Ahorita está marcada la opción en PNG. Y en tamaño de 512 pixeles. ¿Qué significa esto? Que me va a descargar este icono con este color, este color negro a este tamaño. Yo puedo elegir diferentes tamaños. Entonces acá voy a elegir 512. Y para poder descargarlo es tan simple como darle click a este botón que dice Download in PNG 512 pixeles. Le das click acá. Mira como aquí abajo ya me está mostrando que me lo descargó. Ok, aunque cuesta verlo un poco, pero aquí está el icono que mide 512 por 512. Fondo transparente. Y tiene ese color aplicado. El siguiente formato está aquí que es el SVG. SVG son las siglas de Scalable Vector Graphics. O sea, gráficos vectoriales escalables. Lo que yo llamo calidad infinita porque son vectores. Y aquí no te da más opción que descargarlo en ese formato. Le das click acá. Aquí te descarga de una sola vez. Ya los tengo acá con este icono del navegador porque con ese lo tengo que se abra por defecto. Y también puedes bajar otro formato. Aquí dice Other. Le das click y vas a ver que te permite otros tres formatos más. El que nos interesa es este que dice AI. O sea, de Adobe Illustrator. Así como está seleccionado, le vas a dar click acá y te lo va a descargar de inmediato. Listo. Aquí tenemos el mismo icono descargado en tres formatos diferentes. Abrámoslos dentro del programa para que veas cómo lucen. Aquí ya tengo yo abierto el programa. Y simplemente voy a seleccionar este icono en PNG y lo voy a arrastrar aquí encima. Mira cómo aquí dentro justamente me ha dejado este archivo sin fondo. No tiene fondo. Y en ese color. Esta es una imagen tal cual. No puedo cambiar el color, al menos dentro del ilustrador. No puedo hacer eso. El siguiente formato sería el SVG. Simplemente le doy click, arrastro, pero lo voy a soltar en esta parte de arriba. No aquí dentro, sino aquí arriba. Ahí. Eso hace que te lo abra en una pestaña nueva y aquí tienes este archivo. Si te fijas, está en formato vectorial. Yo puedo seleccionarlo, puedo ver que tiene los puntos de ancla y todo y le puedo cambiar el color si yo quiero al color que a mí me dé la gana. Lo mismo pasaría con este de ilustrador. Le doy click encima, lo arrastro y lo doy aquí arriba y vas a ver que me lo abro en otra pestaña y de igual manera pues lo puedo seleccionar todo y elegir cualquier color que a mí me dé la gana. ¿Ves? Ahora veamos cómo podemos utilizar este ícono y otros más dentro de un diseño en ilustrador. Ok, para ir avanzando un poco, yo ya tengo descargados estos cuatro íconos con los cuales utilicé lo mismo que ya te expliqué al principio. Es decir, yo filtré todo y me descargué estos que son 100% gratuitos. Y el archivo que voy a utilizar de ejemplo para incluir estos íconos es este de acá que se llama mi primera tarjeta de presentación, el cual yo lo tengo abierto acá. Ahora sí, los íconos. Mira, lo único que tienes que hacer es arrastrar cada uno de estos íconos dentro de ilustrador con la herramienta de selección que está acá. Vas a seleccionar este ícono, le vas a dar control C para copiar, te pasas a la otra pestaña y le das control V para pegar. Lo voy a dejar aquí abajo y puedes cerrar esta pestaña. Le das aquí y ya se cerró. Haces lo mismo con cada uno. Le das clic, lo arrastras encima, lo seleccionas, le das control C para copiar. De un solo lo puedes cerrar, no pasa nada. Le das control V y ya te lo pegó aquí. Mira que son de tamaños bien diferentes. Haces lo mismo con el otro. Lo arrastras acá. A ver, así no me salía. Lo copio, si está grande también. Control C, cierro acá. Control V y ya lo pegué. Están enormes estos íconos. A ver, y el último sería este. Lo voy a arrastrar aquí. Control C, cierro acá. Y control V para pegar. Para que todos vayan teniendo el mismo alto, vamos a seleccionar primero este de acá, el de WhatsApp. Lo seleccionas y acá arriba vas a ver que te aparece la información de ancho y de alto. Asegúrate de que tienes marcada esta cadenita para que cualquier valor que pongas en cualquiera de las casillas, si lo pones en uno, se pone de forma proporcional en el otro. Yo quiero que tengan 8 píxeles de alto, pero aquí dice milímetros. Mira, seleccionas todo acá, lo borras, le pones 8 espacio PX, que serían píxeles. Luego te pasas a la otra casilla y vas a ver dos cosas. Uno, que automáticamente de píxeles te lo va a convertir a milímetros. Eso lo puede hacer ilustrador y vas a ver cómo cambia el tamaño aquí. Me voy a pasar acá, un clic acá. Ahora. Mira cómo ahora, ya me cambió el tamaño del icono y ya me hizo la conversión acá. Me dice que 8 píxeles equivalen a 2.823 milímetros. Simplemente es de seleccionar este icono y arrastrarlo, o lo puedes cortar con control X, te alejas, te acercas acá y lo pegas aquí enfrente con control V. Ahí está. Hace lo mismo con nosotros. Mira, con este grandote. Te vas aquí a la derecha, te aseguras que esto esté marcado y le vas a poner 8 espacio PX, le das enter y ya te cambio. Así como está, le das control X para que lo corte, te acercas acá al de WhatsApp y le das control V. Así ya los tienes cerquita. ¿Ves? Hace lo mismo con este. Te pones 8 píxeles, enter, control X para cortar y control V para pegar. Ya quedó ahí y con este está fácil porque está bien chiquito. Simplemente te ponerle 8 píxeles, enter. Siempre con la herramienta de selección elige todos en grupo. Así. Y acá abajo quiero que le des doble clic en la opción de relleno para que te abra esta ventana y vas a dar clic acá y arrastrar hasta la esquina para que te quede en blanco. Le das OK. Ya cambiaron y ahora simplemente es de ver a dónde va cada uno. Este es de teléfono normal, así que simplemente das clic acá, lo arrastras y lo sueltas aquí encima. Este sería el del WhatsApp, lo arrastras acá, este sería el del email. Y ahora para asegurarte de que estos íconos estén bien centrados en esa forma los voy a mover a un lado a propósito. Quiero que hagas el siguiente truco. Mira, das un clic sobre el ícono, luego presionas la tecla Shift, te das clic a ese cuadrado y sueltas el Shift. Ahora, vuelves a dar clic sobre el cuadrado vas a ver que ahora quedó como marcado en celeste y ahora te vienes aquí arriba y le das clic a este ícono que dice centrar. Vas a ver cómo el teléfono se mueve, ahí está y le vas a dar a este que dice centrar verticalmente y ahí ya se centró. Haces lo mismo con esto, pero te voy a enseñar de otra forma. Mira, das un clic, arrastras y ahí seleccionas los dos. Ahora le das clic al rectángulo y haces lo mismo. Le das clic a este para centrar y este para que se centre ahí y ahí ya quedó centrado. Con este igual, seleccionas los dos, clic a este, centrar, centrar. Perfecto. Estos dos, clic a este, ahí no estoy dándole Shift, ojo, solo estoy arrastrando acá los dos, doy clic a este, se queda marcado y lo centro. ¿Ves? Y prácticamente ya con esto tenemos incluidos nuestros íconos en nuestro genial diseño. Si te interesa aprender a hacer el diseño completo de esta tarjeta de presentación paso a paso y desde cero en ilustrador y no solo diseñar sino también hacer todo el proceso completo hasta la impresión, ya sabes que lo vas a encontrar en este genial curso que acabo de lanzar a un precio súper especial. Aprovechalo antes de que lo suba a precio normal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.